¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita doña! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti parejo! ¡Viva México! ¡Uh! ¡Ah! ¡La música más bonita del mundo! ¡Viva México! Y el que diga que no, mejor que se agacha abajo de mí. ¡Dice así! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si México no quiere, que tenga que pelear. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti parejo! Soy pura mexicana y nunca me rago Si quieren informarse de la historia del ciudad Que México es valiente y que nunca se ha dejado Viva la democracia y también la libertad A ver dice, viva México, viva América, viva Oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, viva Mi sangre por ti, María Yo Viva México, viva México, viva México Viva México, viva México Venimos por una muy mexicana que se llama La Cigarra